En fin, no sé con qué carta quedarme, porque si todas estas cosas de reuniones entre bambalinas que hemos escuchado son ciertas, una de dos, el señor Rivera o miente como un bellaco o tiene la mayor desvergüenza que se puede tener. Lo digo porque ayer, creo recordar, el señor Rivera en una entrevista en la cadena COPE con Carlos Herrera, le preguntaba a Carlos Herrera precisamente por el tema de los pactos postelectorales y Albert Rivera con una claridad y con mucha rotundidad decía, yo me metí en política para que personas como Torra o Puigdemont no tengan margen, no tengan opciones y no voy a apoyar a la señor Sánchez porque ha pactado con un supremacista como Torra con el Le Pen español. Por tanto, con esas declaraciones tan rotundas que hizo el propio Albert Rivera, no entiendo si la perspectiva es otra de que la aritmética parlamentaria permita un gobierno del PSOE con Ciudadanos más el apoyo del PNV, además, en ese caso, se metería en otra contradicción porque otra de las cosas que ha dicho en muchas ocasiones el señor Rivera es que Ciudadanos es un partido que nació para combatir al nacionalismo. El PNV, hasta donde yo sé, algo de nacionalista tiene. Por tanto, esa jugada no le encuentro encaje. Pero, al margen de todo eso, yo no creo mucho ya en la palabra del señor Rivera. No tengo ninguna confianza en ella porque en anteriores ocasiones dijo con quién no iba a pactar y luego acabó pactando.